Y hablaba de la directora de Guacalúa, bueno pues ha reconocido la directora de Guacalúa ante el juez Peinado que conocía a Begoña Gómez y que teníamos un trato muy pero que muy cercano. Bueno pues llueve sobre mojado, si esto que está diciendo Lucio Angulo es cierto y parece que sí, está bien documentado. Esos 700 millones con los cuales el gobierno de todos los españoles ha rescatado a Air Europa que parece, en el cual parece que ha mediado Begoña Gómez, pues ella de alguna manera sería corresponsable o habría contribuido a un desfalco monumental. O sea, evidentemente no es la principal responsable, ha pasado filtros esa subvención, pero desde luego estamos ante un bombazo. Desde luego el día que si finalmente se nacionaliza Air Europa habrá que recordar el nombre de Begoña Gómez y apuntárselo en su debe. Lo que es además increíble es que lo vamos a pagar dos veces. Exactamente. Es decir, se rescata en un rescate dudoso en el que interviene la familia Sánchez, marido y mujer. Y ahora parece ser que nacionalizarlo significa que de nuevo el erario de todos los españoles, nuestros impuestos, tenemos que volver a pagar. Y semejante y similar importe, 600 millones al rescate y 700 millones ahora a la deuda que tiene. Y la pregunta es, ¿qué han hecho con los primeros casi 700 millones? Pues claro, cuando no tienes orden para gastar, a lo mejor trincas el dinero y te lo gastas muy rápido. A mí me gustaría saber cuánto vale esa empresa. A día de hoy. A día de hoy. No, en su día cuando la rescatan. Sí, bueno, sí. A día de hoy. Pero más allá de eso, yo sigo, o sea, como el Joe Rigoli, yo sigo, vamos a ver. Pero, ¿qué pinta la esposa del presidente del gobierno en estas historias? Pero, ¿qué pinta? Si parece el hermanísimo aquel, ¿nos acordáis de...? Juan Guerra. Juan Guerra. Pero, ¿qué pinta además Ricardo cuando es una persona que no tiene la formación para una operación de ese tipo? Es decir, si fuese una persona que ha desarrollado su carrera en banca de inversión, en operaciones corporativas, en... Bueno, pues ni una así, quiero decir. No, no, tampoco. Ni una así. Pero es que ni siquiera tiene la formación. Claro. Entonces, ¿por qué está esa persona ahí? Es que si tuviera otra formación... Porque es la mujer de... Claro, es que ese es el tema. Es decir, Sánchez siempre ha dicho, oiga, no van ustedes a hacer que mi mujer no pueda trabajar, y encima te tachan de machista. No, hombre, no. Si su mujer tuviera un oficio conocido, fuese dentista, fuese periodista, fuese... Muchísimas profesiones que se pueden sentir aludidos. Sí, todas, cualquiera. Y sigue con su profesión, oiga, pues muy bien. La cuestión es cuando estás interfiriendo en cuestiones en las que estás ahí por tu matrimonio. Y además, al máximo nivel. O sea, estamos hablando de operaciones de 600, 700 millones. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Es cierto, pero que éticamente, éticamente, como si son 100 euros. Sí, sí. Correcto. Y al final... Y un conflicto de interés es clarísimo. Efectivamente, si es que al final a lo que vamos es... Oiga, más allá del delito, más allá de la corrupción, es la falta de ética. Y cuando un gobernante no tiene ética, ¿qué puede pedir al pueblo?